Cuando viniste junto a mi todo te di mi fe, mi amor y un corazón Un corazón que nunca más podrá querer como te amó ayer Un día dice que volverás, quizá yo te he de esperar Mas tú solo piensas en ti, mas tú solo piensas en ti Sé que eres niña aún y todo es fuego para ti, ¿qué voy a hacer? Pero tal vez tú no podrás nunca olvidar la felicidad de aquel ayer Un día dice que volverás, quizá yo te he de esperar Mas tú solo piensas en ti, mas tú solo piensas en ti Cuando viniste junto a mi todo te di mi fe, mi amor Y un corazón, un corazón que nunca más podrá querer como te amó ayer Un día dice que volverás, quizá yo te he de esperar Mas tú solo piensas en ti, mas tú solo piensas en ti Un día dice que volverás, quizá yo te he de esperar Gracias por ver el video.